Para Miturri, para Carmecita Zúñiga, para la gente de Villagrone y en Argentina, con cariño, aquí están. Los nenes de la cumbia, dice Guarochirana, cumbia. Ese es amor. Carlos Iván. Va ahí. Guarochirana, no me niegues tu cariño, la limeña también quiere mi amor. Guarochirana, no me niegues tu cariño, la limeña también quiere mi amor. Si sabes tú muy bien, me sufro por tu amor, orgulloso estás, tensa me venirá. Amores tú tendrás, riqueza llegará, pero en tu corazón mi cariño estará. Vamos ahí. Vamos ahí. Dice, ahí, ahí. Guarochirana, no me niegues tu cariño, la limeña también quiere mi amor. Guarochirana, no me niegues tu cariño, la limeña también quiere mi amor. Si sabes tú muy bien, yo sufro por tu amor, orgulloso estás, tensa me venirá. Amores tú tendrás, riqueza llegará, pero en tu corazón mi cariño estará. Guarochirana, no me niegues tu cariño, la limeña también quiere mi amor. Estará. Guarochirana, no me niegues tu cariño, la limeña también quiere mi amor. No, no me niegues tu cariño, la jalo, la jalo, la llalo. Oye! Bueno, ahí están las canciones